y bueno bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchas gracias de verdad les agradezco un montonazo los que estén pasando por acá de verdad les agradezco un montón lo voy a repetir en todos los vídeos que haga es porque estoy agradecido de verdad este recuerden que ojo les que me suman ante lo que es el link del instagram del canal ahí voy a estar poniendo fotos de los artistas que estoy por reaccionar los que ya reaccioné van a estar acá en el canal también van a tener lo que es el link oficial del vídeo a este que estoy reaccionando lo van a tener ahí abajo para que vayan a darle amor si les gustó compartir suscribirse y darle like por supuesto y nada este tema la verdad que gracias a una personita que me avisó ahí reaccionar por favor a un nuevo tema yo tenía la campanita activada de ella y nunca me llegó la notificación como está pasando seguido que no me llegan notificaciones de los estrenos y demás no sé por qué motivo pero bueno también abajo van a tener enlaces extra como el especial 5k y voy a estar con todo denles un poquito sobre mí si quieren saber un poquito van a tener ahí abajo y un especial de preguntas y respuestas incómodas incómodas ahí estamos lo van a tener ahí abajo si quieren verlos también me encantaría que formen parte de los malditos y malditas gracias así nos llamamos nosotros acá en el canal de esta familia que va creciendo cada día más lo pueden hacer suscribiéndose por acá en la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto y nada vamos a dejar meta de likes este una meta de 100 likes para este vídeo y tenemos una nueva reacción de ella comenten abajo también si quieren algún tema que quieren que reaccione recuerden que ya tenemos los dos anteriores de ella ya las tenemos acá en el canal están ahí así que nada vamos a reaccionar a este tema que es nuevito como les dije es ángela torres y el tema se llama flotando y vamos a ver con qué nos encontramos es una sufre una fobia que se llama tripo fobia justo estas cosas así que hizo ahí me ponen la piel así como lo tengo ahora de gallina no no me agrada me hacen que ching mal este ay nada ya reaccionado a vídeos que con cosas similares y lo pude sobrellevar es una cosa que comentarles nomás eso dice que me nota el arma un poco rota también se le rompió me ve la mano me da algo rosa No preguntes con mi tela Alimento para el artista Amores y pastillas No hay olores, solo colores Donde se ha metido Lo perdí de vista ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Dónde estoy? Lo vi en tu cara Que me quieres meter en un trip Estoy desarmada Quizás esto me haga feliz Que si te amarraron ¿Dónde hemos llegado? Que si te amarraron Todo está flotando Todo está flotando El sonido Totalmente diferente A lo que ya veníamos escuchando anteriormente Antes teníamos como bases más urbanas Con sonidos medios trap Era bastante urbano Algunos también más urbanos Llegando al... Sí, al trap Me gusta este Es distinto A lo que escuchamos anteriormente Y tiene Algo que llama la atención El beat de la canción La forma de cantarlo Como que está cantando Y al mismo tiempo es hablado Está bueno Qué bueno ese outfit En primera clase voy Acércate un poquito Pongámonos loquitos Que esto está bonito Bonito, voy Acércate un poquito Pongámonos loquitos Que esto está bonito Bonito, voy Lo vi en tu cara Que me quieres meter en un trip Estoy desarmada Quizás esto me haga feliz Que si te amarraron Raro ¿Dónde hemos llegado? Que si te amarraron Raro, raro Todo está flotando Quiero abrir tu corazón Pa' que salve la poesía, amor Y aunque estés desafinado Hoy Quiero darte todo lo que soy Voy a darte todo lo que soy Que si te amarraron Raro ¿Dónde hemos llegado? Que si te amarraron Todo está flotando Y ahí como que estaba Alucinando todo el tiempo Estaba alucinando todo el tiempo Bueno, ahí va a mostrar solamente La gente que estuvo Realizando el videoclip Y canción Y demás ¿Malo ese ahí? ¿O molo? ¿Malo, no? Bueno Agradable Me gustó Diferente Fue diferente a lo anterior Y eso está buenísimo Y veo que está No se queda como en algo encasillada Eso está súper genial Ya mencioné anteriormente Que canciones anteriores No me habían agradado tanto Como La vida en rosa Creo que era O La vida rosa Esa fue una de las canciones Que no me gustó Que la escuché Así No me acuerdo Por qué motivo la escuché Y no me gustó Pero ya después trajo Más canciones Y me fue como Atrapando un poco más Está bueno Que vaya Introduciéndose En lo que quiere Y vaya probando Esto Me voy por acá No importa Si lo hago mal Que lo vaya Que vaya teniendo Su sonido Que vaya encontrando Los sonidos Eso está súper bueno Porque de ahí Va sacando cosas Siempre Siempre se va creciendo Musicalmente Si no te pones A explorar Fuiste historia Está bueno Que la canción anterior Fue súper urbana Y ahora cambió Completamente Y eso hace Que se ve Que está buscando Completamente Y en cada momento Su sonido Y eso es algo Que no se encuentra Tenganlo en cuenta Eso El sonido No se encuentra Porque cuando vos Ya encontraste Es un sonido Que para un disco Lo tenés todo completo Para el siguiente disco Tenés que buscar Otra vez Nuevamente todo Y volver a escuchar Canciones Volver a hacer todo Así que eso está bueno Está introduciéndose En la música Eso Introduciéndose en la música Buscar sonidos Buscar cosas diferentes Eso lo hace súper bien Así que Me gustó este tema El clip Súper psicodélico Estuvo buenísimo Sí Me gustó mucho Lástima de ver Esa cosa que me dio Con los ojos Esos un montón de ojos Ahí no me quiero acordar Porque me hace mal otra vez Este nada Buen video Buen video Y buena canción Me gustó eso Que como que Hacía unas notas Bastante Así Armónicas Y de repente Pasaba hablado Y jugó un montón Así con su voz Eso estuvo Muy bueno Eso estuvo Muy bueno Eso estuvo Muy bueno Gracias chicos Por mirar Perdón que a veces Me trabe tanto Pero bueno Coméntenme Que les pareció A ustedes Para mí Del 1 al 10 Voy a ponerle 9 9 Vamos con un 9 Porque el videoclip Del completamente No lo terminé Comprender Solo ese que Era como que estaba Alucinando Y ahí en el final Como que seguía Ahí en ese estado Pero bueno Coméntenme a ustedes Que les pareció El videoclip Y nada Abrazos gigantes Y el puntaje Pónganlo abajo Que les pareció Que les pareció Que les pareció Gracias por ver el video.